¡Hola de nuevo! Aquí os traigo un nuevo tutorial de maquillaje y como estáis viendo ya está un poquito enfocado a las fiestas que se acercan porque tiene así como brillito. Se me ocurrió hacerlo porque lo subí en Instagram y me dijiste que os gustó mucho y lo vi muy enfocado para esta fiesta y dije pues aprovecho y lo subo. Si estáis viendo la foto aquí el labial que llevo es fuerte y aquí llevo unos labios nude. Es que el labial que llevo en la foto es el mistress de Elea Splash. Me lo he puesto en el look anterior, entonces para no repetir pues doy otra opción pero en la foto podéis ver cómo queda con un labial fuerte. Así tenéis las dos opciones. Y no me enrolla más, os dejo con el paso a paso y espero que os guste. Empiezo aplicando una prebase para sombra y un corrector para igualar el tono del párpado y con una sombra color piel un poquito subidita, ya sabéis dependiendo de vuestro tono de piel un poquito más subido, voy a crear una base por la cuenca para que así sea mucho más fácil difuminar las sombras que pondremos posteriormente. Con un color rosa intenso bastante encendido, si puede ser mate mejor, vamos a crear el final de la difuminación del ahumado. Lo vamos a aplicar por la zona de la cuenca y lo vamos a difuminar mucho, mucho, mucho hacia arriba. Prácticamente tiene que tapar el color piel oscuro que hemos puesto anteriormente. Y ahora hacemos exactamente lo mismo con un morado bastante oscuro, también si puede ser mate, pero nos concentramos más en la zona de la cuenca o del pliegue del ojo, para que así creamos un difuminado que vaya de rosa a morado a los colores que van a ir en el párpado móvil. Y con un morado amarronado o berenjena muy oscuro, pues vamos a maquillar el párpado móvil, tanto por la parte externa como por la parte interna y lo que hacemos por la parte de la cuenca lo unimos, para que se termine de integrar con el morado que pusimos anteriormente y no se vean cortes bruscos. Y ahora voy a utilizar este color de la paleta Oso Special, que es muy similar al pigmento de Inglot, que es como dorado con rosa, precioso, y lo aplicáis en el centro del párpado para rellenar el hueco que aún no hemos maquillado. No te olvides de difuminar un poco si hace falta para integrarlo bien. Como quiero darle un toque más festivo, voy a utilizar el pigmento 22 de Inglot junto con el Glitter Glue de Too Faced para darle mucha más intensidad. Aplico el Glitter Glue a toquecito y luego el pigmento para que quede, como veis, muchísimo más intenso y mucho más festivo. Si no tenéis este pigmento, simplemente lo dejáis con la sombra que habéis aplicado en el párpado móvil y listo. Y pasamos a delinear los ojos. Voy a utilizar el Perversion de Urban Decay, muy a ras de pestaña, no voy a hacer un delineado muy grueso porque como lo quiero difuminar no quiero pasarme y así voy controlando. Voy delineando y voy difuminando. Si hace falta más, pues repito los pasos. Otra vez delineo y otra vez difumino. Para así, pues, yo llevar un control y no encontrarme con una línea demasiado gruesa que enmascare todo lo que he trabajado anteriormente con la sombra. Voy a integrar el delineado que he hecho anteriormente con la parte externa del ojo y también así doy un poco más de énfasis a la parte externa con oscuro, cogiendo una sombra negra y con un pincel así como veis de difuminar o un pincel tipo boli que sea pequeñito, vais dándole la parte más externa del ojo y con los pinceles anteriores que había aplicado la sombra morada y la sombra rosita, pues vamos a ir terminando integrando esa sombra negra con el resto del maquillaje. Ahora le toca el turno al párpado inferior. Cogeremos la sombra morada y maquillamos toda la línea inferior. Yo no suelo llegar a lacrimal porque veo que no me favorece, pero bueno, toda la línea inferior de morado. Con la berenjena morada muy oscura que cogimos anteriormente vamos a hacer lo mismo, pero hasta la mitad del ojo, desde la parte más externa hasta la mitad. Y por último, con la sombra negra vamos a maquillar la parte más externa del ojo con el párpado inferior y lo unimos con el delineado. Y de nuevo, con el lápiz negro que utilicé antes, voy a maquillar la línea de agua inferior. Aplico pestañas postizas, estas son las Wispies de Ardell, que los pelos centrales son un poquito más largos para agrandar los ojos y luego aplico máscara de pestañas. Listo, es a gusto personal, una, dos capas de volumen, alargar. Y ya tendríamos el maquillaje de ojos listo. Y ya paso al rostro. Neutralizo el color oscuro de mi ojera con el supracolor salmón de Kryolan. Aplico base de maquillaje, en este caso he elegido esta de Catrice, que la han retirado, pero es que me encanta como me deja la piel y bueno, pues no voy a dejar de usarla. Voy a utilizar el Fit Me de Maybelline en el tono 15 para iluminar sobre todo la zona de la ojera y un poco las zonas centrales del rostro. Y con la sombrita color piel subidita que utilizamos al principio del maquillaje, voy a aplicarla en la parte inferior para terminar de difuminar e intégrarlo, por si el corrector me ha estropeado un poquito el párpado inferior. Con la zona más oscura del Wonder Stick de NYX en el tono universal, voy a realizarme el contorno del rostro. Lo aplico en las zonas que me interesa corregir y luego con la esponjita, pues a toquecito lo voy difuminando. De iluminador voy a aplicar el primer uno en crema, este es el Gleam Aurora de Y la Mascar, es precioso y también lo aplico con la Beauty Blender. Sello sobre todo la ojera y la zona central del rostro con unos polvos sueltos traslúcidos. Aplico contorno en polvo, esto solo Bajama Mamadette de Van y además así sello el contorno que puse anteriormente. Que se me iba olvidando, con una sombra clarita o para iluminar, ilumino el arco de la cea. Como colorete voy a utilizar el Rapture de Urban Decay, que es este tono rosa apagado violáceo, muy elegante, como tiene un efecto satinado, da un acabado jugoso, natural, precioso en la piel. Para iluminar voy a utilizar esta belleza de Bobbi Brown, que es un iluminador que parece súper rosa, pero da un brillo y una luminosidad preciosa, muy del estilo del orgasm de Nars, así como coral brillante, pero sin dar ese toque en la mejilla, me ha encantado. Y también lo aplico en el lagrimal para dar un puntito de luz. Y como ya os dije en la foto de Instagram, llevo los labios oscuros, así que en el tutorial de hoy os voy a traer una opción de labios nude con un combo de NYX de perfilador, labial y gloss. El gloss, como siempre, es opcional y a gusto de cada una, pero quería darle ese toque así jugosito a los labios. Recordad que la lista de todos los productos están en la caja de información, por si se os ha pasado alguno o queréis tenerlo escrito para encontrarlo más rápido. Y con esto os daríamos por finalizado el maquillaje. Y hasta aquí todo el tutorial, si lo recreáis para la fiesta o cuando queráis, pues si me mandáis enlaces o fotos, yo encantada, me encanta ver cuando recreáis los looks que hago, así que bienvenidas serán esas fotos. Ya sabéis que podéis seguirme por las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, por si queréis echar un vistacillo cotillear. Y nada más, tenéis el botoncito de suscribirse por aquí abajito, por si aún no lo habéis hecho y no queréis perder los próximos vídeos. Nos vemos en los próximos, un besote enorme y cuidaos mucho. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.